Pues aquí estamos de regreso con Marta Mayer y nos quedamos en una parte muy interesante que es cómo, dónde se sienten las emociones y de qué manera se sienten. Vamos a aprender a identificar este libro maravilloso. Justamente como tú lo dices y retomando el punto que me encantó, que dices que somos únicos, irrepetibles y una maravillosa biocomputadora. Yo no estoy casada con, hay muchas teorías maravillosas que te ponen, no, derecha padre, izquierda madre, son maravillosas, pero cambias de cultura y ya te cambiaron el lado. Claro, porque depende mucho de cómo creciste, de tu cultura, de tu espacio geográfico, etcétera, etcétera, y lo que hay en tu cabecita. Entonces, como nosotros trabajamos con seres humanos únicos e irrepetibles, lo que hacemos en las sesiones de coaching, hay muchas herramientas, pero una de esas es la de autoconocimiento. Hacemos que la persona se relaje y hacemos como meditación guiada o visualización y entonces la persona te va diciendo su lenguaje. De repente, por ejemplo, yo puedo decir una generalidad de que aquí se siente la angustia y no necesariamente. A lo mejor esa persona ahí siente dolor porque se murió su papá. Tristeza. Tristeza. Entonces, lo importante es que la persona esté acostada, relajada y que pueda contactar con la situación. Hay gente que siente calor, hay gente que siente adormecimiento, hay gente que siente... Frío. Sí, o que le quema. Comezón, decías. Comezón. Hay gente que también de repente, en lugares de su cuerpo que ni se imagina, que ya ni siquiera sabían que tenían dolor, sino que dicen, ay, me lastimé la rodilla y siempre camino así, ya ni me duele. ¿Cuánto tiempo llevas así? Dos años. Y en un trabajo profundo se dan cuenta que realmente traen una emoción alojada ahí, una situación que no resolvieron, una relación que se cortó y que realmente como no se permitieron conectar consigo mismos... Se quedó allí, encapsulada. Y a lo mejor, al que hagas encapsulada, les está generando de repente... No nada más la gente come de más. Hay gente que se niega a comer porque lo que está viviendo no le está gustando, entonces ya no quieren comer como vida, literal. O sea, la comida te da energía. Hay gente que se está negando. Otro punto que también dijiste, hay gente que a lo mejor es muy disciplinada, come lo adecuado, pero no lo disfruta. Sí, no, que ya son... Y eso también es terrible. Sí, porque si no lo disfrutas, inclusive los nutrientes no están asimilándose bien. No va a ser igual, claro. No, no se asimilan bien. De hecho, cuando tú disfrutas algo, hay unos químicos maravillosos en la saliva que generan que puedas como que masticar con mucho placer. Ustedes prueben en su casa. No es eso, hasta se me hace agua en la boca y esa salivación es muy importante para digestión. Claro, y algo que les guste mucho, vean cómo ese se me hace agua en la boca, ayuda a que la digestión lo empieces muy bien y cuando baje, los nutrientes lo asimilen mejor. Claro. Cuando comes como máquina, según muy sano y no lo disfrutas, también hay otras partes del organismo como que se van durmiendo. Claro, te pierdes de una parte muy valiosa de esa nutrición. Sí. Y además te estás torturando, por si fuera poco. Sí, sí, o sea, la comida no es ni buena ni mala. Nosotros somos los que le damos ese poder. Sí hay ciertos lineamientos en alimentación, que es como, ¿tú qué materiales le vas a poner a tu casa? Si puedes, pues los mejores. Claro. Y por qué a tu cuerpo le das comida chatarra, ¿no? Que no es que sea malísima, pero por qué no reducir lo más que puedas la ingesta de eso. Piensa en los tiempos pasados, esa comida no existía. Entonces tu cuerpo no está acostumbrado a metabolizarla. Claro. Sí, pues de entrada, dicen que una recomendación muy saludable es cuando entras al supermercado, al mercado donde tú normalmente acostumbras comprar tus alimentos, empieces por la sección verde. Sí, claro. Donde está todo lo fresco. Ya que hayas pasado por ahí, entonces a lo mejor una que otra cosita de las que acostumbras, este, con las que acostumbras completar tu comida, pero que la mayor parte de tu carrito esté lleno de lo fresco. Claro, de lo que está vivo. Exacto. ¿Tú cómo quieres sentirte vivo o todo procesado y refinado? Refinado no positivamente, estamos hablando de… Sí, esa no es una palabra con la que se puede colgar mucho, no tengo duda. Claro. Sí, no, no, pero no como los panes estos que venden empaquetados, que son harinas muy refinadas. Exacto. Este, no, 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 o sea, ¿cómo te quieres sentir qué tipo de energía? No nos crean, mejor experimentenlo. Y van a sentir esa diferencia. Y véanlo como un reto, a ver, todos los días voy a tratar de meter el 90% de lo que consumo de comida que esté como fresca y a lo mejor sí unos granos integrales, panes también lo más apegado a integral. Lo más completo posible. Claro. Porque pierden muchos nutrientes cuando se van refinando justamente. Hay ejercicios bien interesantes donde estos panes así de cadenas grandes, los haces, es puro aire, pero aire que tiene muchos picos altos de azúcar, ¿no? Cuando te los comes. Exacto. Hasta hay chistes por ahí, ¿no? De que estamos intoxicando, de que eso nos está intoxicando muchísimo y nos está generando más hambre. Pues eso no es un chiste, eso es una tragedia. Es que alguien lo contó. Ah, dentro de un chiste. Sí, sí, sí. Pues es muy cierto, o sea, el pan comercial es en gran parte aire, es verdad, pero las azúcares que contienen y los aceites que contienen, pues normalmente no son los más saludables, entonces te van generando ahí todo un, este, pues un, ¿qué le puedes decir? Pues una basura. Una toxicidad. Tóxica, exactamente. Que genera que quieras más de eso, como una especie de adicción. Sí, y dicen, esto lo leí en un libro de un especialista en colonoscopía, que estudiaba mucho las células del colon y todo eso, dice que de verdad en cada célula se va quedando la basura, o sea, la pobre célula va arrastrando su bolsa de basura y le cuesta mucho trabajo limpiarse. Y para limpiarse, lo mejor son los alimentos frescos. Claro. Entonces, bueno, pues está bien, pues tienes esto para limpiarte, pero ¿por qué te sigues llenando de basura, no? Sí, claro. ¿Qué te sirve entonces? Y además, es que no nada más te llenas de basura a nivel de tóxico en el cuerpo, te llenas de emociones. También. Hay gente que de repente tiene periodos de desintoxicación con jugos, con colónicos, con muchas maneras de desintoxicar el cuerpo y también se siente más relajada, más libre, tristezas que no había superado se le van, porque así como acumulas cochinada literal, como una tubería que se va ensuciando. A mí te afecta a las emociones. A las emociones, vas guardándote cosas. Pues sí, es que son químicos y tienen que afectarte de alguna manera. A través de las redes nos dice Bere, ¿será que estamos evolucionando por nuestra alimentación? Ojalá sí evolucionemos por nuestra alimentación, porque bueno, de repente hasta hay teorías de conspiración, que eso también sé que existen, pero no me enfoco mucho en eso. Que hay gente que dice, ¿no? Que inclusive, si no estás como nutriendo bien a tu cuerpo, pues es más probable que estés como dormido y no reacciones de repente a ponerte la pila en generar los cambios que necesitas en tu vida. Entonces, te quedas como en vidas mediocres. Es como una manera de controlar a las masas. O sea, si quieres hablar de conspiraciones, puede ser que ese tipo de comida, pues puede ser, fíjate. O sea, finalmente sí son cosas que te adormecen, que te ayudan, que te hacen perder tu creatividad, tu energía natural. Te aletargan. Te aletargan, exactamente. Que te pueden provocar como disparos energéticos, pero que duran muy poco, no valen la pena realmente. No son lo suficiente como para realizar los cambios que necesitas. Para aprovechar ese tiempo, claro. Y además te generan una necesidad, cada vez con periodos menores de tiempo. Cada vez tienes más hambre, más ganas de comer eso y cada vez te sirve menos. Sí. De hecho, hay gente que dice, ¿no? Que una manera de crear una revolución o evolución pacífica sería empezar a transformar la manera que comemos. Porque sí está muy relacionado. Hay muchos países, por ejemplo, hay por ahí un ejército que cuida lo que la gente come porque, bueno, todo lo que comes puede disparar de repente el tipo de… ¿Agresividad? Sí. ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, está estudiado, ¿no? Que los niños en las escuelas primarias en Estados Unidos, hay un estudio ya muy completo, ahorita no me acuerdo de qué instituto es, pero que demuestra que esos almuerzos que llevan los niños que están basados en azúcares refinadas, los vuelven más violentos. Sí. O mucho el diagnóstico este del trastorno de déficit de atención. Que también está directamente relacionado. Les quitan los refrescos de cola y reducen increíble… aparte que le están quitando todos los ácidos y cosas que tienen, los niveles de azúcar y todos los ácidos que hay, los desaceleran porque tienen mucha cafeína. Hay niños que con que les quitan los refrescos y las bebidas que tienen azúcar… Mejora su capacidad de atención. Pero ni tienen TDA, o sea, realmente era por los puros refrescos o bebidas dulces. O también la comida muy refinada, o sea, hay estudios en Sedón, en diferentes lugares, tampoco tengo los nombres claros, que han llevado niños como de cursos de verano y durante un mes les han quitado completamente todo ese tipo de diagnóstico, simplemente dejándolos jugar en la tierra, estando en el sol, quitándole los electrónicos, sí dejándolos, pero dosificados. Claro. Y también les han cambiado la alimentación. Claro. Sí, no, mira, fíjate que inclusive, o sea, y estamos regresando a esa frase tan importante que tú dijiste en un principio, que todo esto es finalmente falta de información, falta de conocimiento. Es algo que tenemos que aprender todos. Yo no sé, ya debería ser materia en la escuela. Yo te puedo decir que tengo un sobrino que desde niño tenía problemas de déficit de atención y obesidad combinadas. Mi hermana, pues el chico ya tiene más de 20 años, entonces a ella le tocó un mundo en el que todavía esto era muy desconocido. Ella hizo su tarea, se puso a investigar, no quería medicarlo y lo que hizo fue cambiar su alimentación. Pero desde el punto de prepararle a ella hasta las barritas de granola que el niño se iba a llevar, porque había cereales que le caían bien y otros que le caían mal, o sea, de verdad se metió. O sea, y ahora toda una maestra de lo que es una buena nutrición y de cómo te puede cambiar la personalidad. El chico, pues es delgado, o sea, cambió todo su comportamiento nada más con el día. Sí, hay estudios muy, muy serios. Digo, yo en el Integrative Nutrition de ahí saco las fuentes, pero hay muchos maestros que de hecho, después te paso ahí datos para la gente que sí necesita corroborar. Ajá. Hay estudios serios que dicen, por ejemplo, las personas que tienen tendencia a reciclar emociones, tienen que revisar de repente sus niveles de dopamina y sus niveles de serotonina, porque son también personas que pueden tener tendencia a la codependencia. Todo está relacionado. Personas que comen muchas cosas muy tóxicas como estas hamburguesas del payasito y comida como muy rápida, que no necesariamente es el otro tipo, sino también tienen tendencia a meterse a cualquier medicamento, esteroides, anabólicos, pastillas para adelgazar, o sea, energía tóxica que consumen, también su vida se vuelve tóxica, se pueden meter en relaciones destructivas, de golpes, de agresión. Las personas que de repente comen comida funcional, o sea, la comida que no es ni buena ni mala, pero que no nutre, tienen relaciones de pareja o de vida funcionales, que no necesariamente son las más ricas, pero que funcionan. Y las personas que pues sí están comiendo una dieta más balanceada, pueden llegar a tener de repente pues relaciones más equilibradas. Entonces, sí hay estudios que segmentan en muchas maneras, pero digo, estas cuatro, por la cuestión de tiempo, son las que me vienen a la mente. Es que mira, lo puedes resumir en una frase así, la clásica, ¿no? Dime qué comes y te veré con quién andas. Sí, claro. Se puede cambiar y me parece muy interesante. ¿Este tipo de conceptos los están manejando ustedes dentro de los cursos de coaching? De los cursos de coaching y en las sesiones de coaching. Se trabaja a nivel grupal, dando lo que es en una certificación, o también se trabaja a nivel de cursos y en sesiones individuales. Pues es maravilloso porque definitivamente pues nos damos cuenta que esto, este concepto universal de cómo es arriba, es abajo, cómo es afuera, es adentro, todo es una repetición de lo mismo en diferentes escalas, pues una vez más se corrobora. Sí, claro. Si yo estoy, como tú dices, dependiente de la comida chatarra, estoy diciendo muchas más cosas que me gustan las hamburguesas o las tangas o lo que sea, ¿no? Estoy diciendo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me considero a mí misma? ¿Qué es lo que acepto y no acepto de la vida? Claro. O sea, y es algo que necesitamos darnos cuenta que está conectado directamente con nuestro nivel de autoestima. Sí, muy, muy relacionado. Y además también no hay que meternos dentro de toda esa comida es mala, porque todos de vez en cuando, a mí me ha pasado, ¿no? Que si te estás comiendo una, te estoy viendo, te voy a tomar una foto y no sé qué. No. Recuerden, hay una regla que es el 90%, lo más equilibrado que puedas, que el otro día es, no quiere decir que siempre, pero por ejemplo vas a un congreso y nada más que comer ese tipo de cosas. Es el día de las indulgencias y punto. Es el 10%. Que un nutriólogo por ahí, que es mi amigo, me dice, de todo lo que comes en el mes son 14 comidas, que puedes, este… Fíjate, es un montón. Sí. Finalmente, como también lo dice mi hijo, te digo que él está muy consciente de su nutrición, él dice, una vez, o sea, una comida que está fuera de tus estándares, no te va a engordar. No. Así, como un día que hagas dieta, tampoco te va a adelgazar. Sí, ¿no? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, el 10%, bueno, qué rico, ¿no? Claro. Mira, te pregunto. Sí, claro que sí. Yo sí, claro que sí. Ok. Este, quieres regalar una… ya te estamos olvidando. Sí. No, 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 de hecho… No, 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 de hecho… Pero, pues es una cosa que ha generado mucho interés en nuestros televidentes y, este, pues, te invito a ti a que la hagas… bueno, así que tú hagas la invitación y yo ofrezco la dinámica. Sí. Y, a las personas que necesiten realmente un proceso de coaching de salud, en este caso sí va a ser específico para mejorar su relación con la manera en la que se alimentan. Ok. En este caso, tiene que ser un proceso de 12 sesiones, dos veces por mes. Lo importante es que se puedan o conectar por Skype. Ok. O por Facebook, que también ya ven que tiene camarita, o… y una vez al mes es presencial en la Colonia Roma. Una vez presencial en la Colonia Roma, una vez, este, online, y si necesita tener un problema en la manera en la que se alimenta, sobre todo comedor compulsivo o personas que de repente quieren adelgazar. Entonces, con todo el gusto del mundo, les ofrezco ese tratamiento que pueda hacer en las mañanas. Sí, porque ahí están las características del tratamiento, este, pues hacemos alguna dinámica online para que, pues encontremos al candidato ideal, candidata. Y, pues, ya se nos terminó el tiempo, nos vamos a corte, nos tenemos que despedir de Marta, pero ha sido de veras un tiempo valiosísimo, de mucho aprendizaje. Yo te agradezco de todo corazón que hayas venido y todo lo que nos estás compartiendo. Y te invito a que vuelvas, porque no te voy a decir que hay mucho que platicar todavía. Muchísimas gracias, Marisa, y cuando ustedes me digan, aquí vengo. Tus datos. Marta Mayer o Marta MX en Facebook, y por ahí hay más datos. Perfecto. Ya nos vamos. Muy bien, no se vayan, regresamos. Esto es Arrebato.